Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar el ficticio de la Copa Sudamericana de Real Tomayapo Pues bueno, así le ha tocado, debuta de local este jueves 4 de abril de 2024 a las 10 de la noche, Real Tomayapo versus Delfín en el cuarto centenario de Tarija, ¿no? Así es que 10 de la noche Bueno, Tarija la verdad es que hace buen clima Yo creo que los chapacos van a tener que hacer un esfuerzo La fecha 2, visitante miércoles 10 de abril horas 20.30, hora Boliviana Internacional versus Real Tomayapo en Brasil Luego la fecha 3 miércoles 24 de abril horas 20.30, Real Tomayapo versus Belgrano, seguramente esto va a estar lleno de hinchas argentinas ¿no? Porque bueno, ahí está la frontera y Belgrano tiene no más alcance, arrastre que va a enfrentar en Tarija Luego la fecha 4 recibe de local martes 7 de mayo horas 20.00 a Internacional seguramente el partido más importante que va a jugar Real Tomayapo en toda su historia fecha 5 de visitante miércoles 15 de mayo horas 18.00 Belgrano versus Real Tomayapo Belgrano contra Real Tomayapo y la fecha 6 de visitante martes 28 de mayo 2024 horas 20.30 Delfín versus Real Tomayapo a ver a ver ojo ¿no? en las primeras 4 fechas de las primeras 4 fechas Real Tomayapo va a jugar 3-2 local así que ahí tendría que definir todo ahí se va a saber porque luego es difícil que le gane a Belgrano en Argentina también lo veo difícil que le vaya a ganar a Delfín ¿no? la verdad es que son equipos de otro nivel estos ¿no? o sea no son a los equipos que generalmente se enfrenta Real Tomayapo en Bolivia internacional la jerarquía creo que lo dice todo el tema de Delfín y de Belgrano pues es que juegan en ligas que son muy superiores a la boliviana ¿no?